Hola, soy Carlos Andrés Pacheco Robles, representante de la Universidad Francisco de Paula Santander, actualmente el ganador del Festival de la Canción, y voy a entonar la siguiente canción, Cantaré de tu amor por siempre, espero les guste. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí, solo tu sanidad será lo que me hace revivir, mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí, de ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. De las montañas al mar, así fluye tu amor en mí, solo tu sanidad será lo que me hace revivir, mis manos a ti alzaré, feliz estoy que estás en mí, de ti yo cantaré por tu misericordia. Cantaré de tu amor por siempre, cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Quiero celebrarte y danzarte en amor, si el mundo te conociera, cantaría al igual como lo hacemos hoy. Cantaré de tu amor por siempre. 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 Cantaré de tu amor por siempre.